El director de la Policía Nacional, el mayor general Eduard Sánchez, dijo que esa institución junto al Ministerio de Defensa van a hacer cumplir las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo. Adelante, director. La Policía Nacional de la mano del Ministerio de Defensa va a hacer cumplir las medidas, sobre todo llamando a la población el entendimiento, un tema de conciencia ciudadana, de aporte al país para que el tema de salud sea superado y apoyarle al presidente, que era lo mejor para nuestra población. Director, estamos en festividades, justamente la gente atiende a aglomerarse. ¿Qué medidas? ¿Van a haber nuevos policías? Fue lanzado el plan de seguridad navideño, eso se integra también a la tanto la previsión del delito como al entendimiento de las medidas sanitarias. El departamento se aumentará, nuevas estrategias, ya con la obra dispuesta por el superior gobierno. ¿Cuántas agentes estarán en las calles? No, ya lo sabemos, vieron que este plan de Navidad y Vida se lanzaron más de 26 mil policías a la calle y casi 4 mil miembros de las Fuerzas Armadas, o sea que es continuo, vamos a hacer cumplir las medidas, ese cumplimiento depende que el país se recupere la salud, que tengamos un propio año 2021, sobre todo en salud y en vida. Al director de la policía, Sánchez, si tiene que buscar, dijo que hay 24 mil, que van a haber 24 mil, que se busque 24 mil más, a ver si da, a ver si por lo menos funciona. Una, he sentido muy floja a la policía, no solo en el aspecto del toque de queda, en cuanto a la delincuencia, la he sentido muy floja, quizás falta de incentivos, quizás falta de conocimiento, de técnicas, no sé, pero siento que falta algo. No me refiero a un policía, porque hay muchísimos que tienen bastante conocimiento y saben manejar las técnicas, pero hay muchos que no, entonces entiendo que por ahí debería buscarse una fórmula, siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir cuando sea necesario. Hace falta técnicas, hemos visto policías ser golpeados por agentes, más bien, policías ser golpeados por ciudadanos, hemos visto cinco policías cayéndole encima a un ciudadano y no controlarlo, entonces yo creo que hay técnicas, yo no sé, pero debe haber técnicas, más equipos también que tengan los policías para poder neutralizar a un individuo que quiera agredir a la policía. Vamos a escuchar muchas cosas en estos días, ojalá, ojalá tengamos conciencia y nos estemos tranquilos. Diciembre pasa, tenemos que retomar la vida, tenemos que continuar y ver entonces qué nos trae el 2021. Nos vamos a Sánchez Ramírez.